Aura, aura, aura de batallón, aura de batallón Se viene, huele a batallón, ¿será eso hermano? ¿Será eso? ¿Será eso que huele a batallón? A batallón, es una rata, ¿tú crees que soy un rata yo? Yo voy por loquillo, ¿tú? Mira, yo voy por loquillo, pero nomás por llevarte la contra por maritea Mira, te la chupo ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? A ver Un berregazote en el brazo ¿Quién quiere arrancarlo aquí? Pero un berregazote Arranca maritea ¿Va o qué? Déjamelo pienso, déjamelo pienso No, y una vez, una vez, sí o no, rápido, sí o no, rápido, sí o no, rápido Sí o no, rápido, sí o no, rápido, sí o no, rápido Sí El que O sea, ¿esto fue tu cena? ¿Eso fue qué? ¿Tu cena, lo de ahorita? Sí Está mal Mañana somos directo No, bueno, puedo, pero más tarde Me van a hacer una en colonoscopía No sé qué me van a hacer Bueno, vamos a ver, vamos a ver Tiene el chat de Zidane En el chat de Zidane Están poniendo una mesa, güey Como una mesa Ay, ay, ay Situación en el stage Stage ¿Qué vas a hacer, güey? Playa Mira, el perraco ¿Cómo está Colombia? Cuando quieras, JP Cuatro por cuatro Seis entradas Pero Todo el mundo con las manos en el aire ¿Qué? La mano al aire A huevo, cómo no Para un loquillo, manitea esto, güey Buena idea, la neta Uno Me va a dar yo, loquillo Papi, pa' que no se equivoque No hagas gestos como un mediocre Así que mejor ya no me choque Coge esta vaina Pa' ver si sales a flote Es un botador y prendo la fiesta Se la prestaría, pero ya la tiene puesta Sin embargo Está la niña ¿Qué tal si me acerco para chupar piña? Para chupar piña, ay Qué mal Tú piensas que con esa rima me vas a ganar Yo me como la piña Porque esa rima fue floja Y tú no puedes entender Todo lo que mi mente aloja Lo que la mente hace que tú me lances Cuiden su piel que les puede dar cáncer Ey, te lo echo porque la piel te arde Voy a echarte bloqueador Güeputa, llegué muy tarde Llegué muy tarde Esa rima es buena Esa rima es tarde Para mí me parece muy normal dentro de la batalla Y va a venir tu manager para que tires la toalla Y la tiró, güey Te prestaría este bikini Pero no es de tu talla Te lo presto, mamazota Pa' que te vistas Porque yo no quiero verte en pelota A la verga Le están poniendo una bebe gris, ¿no? Este loquillo que busque otra Porque le estoy dando una palizota Y se van a dar cuenta Si es que la rebotan Vieron como el primer rap le gano a la morena Porque mi rima es más buena Yo le gano y que esa pena Dale, 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 berenjena Eres una reina de un castillo de arena A la verga Pero ese castillo no se destruyó Vino un tsunami Y al castillo se lo llevó La reina sigue en pie Pero se murió el bufón ¡Uuuuh! Ahora se desborda Yo de sus palabras pongo en las orejas sordas Ey, le gano y no cabe duda Póngaselas usted, vieja chancluda Ay, quién diría Pero este tipo tira pura porquería Me tiró estas chanclas Y me las voy a colocar Para darte una paliza Porque yo soy tu mamá Se las he clavado todas Y ustedes lo vieron La he clavado todas Ellos lo supieron Hermana, hoy te hundo la piragua ¿Cómo me vas a matar Con pistolitas de agua? Hasta se murió el camarógrafo Oye, muy loki, ¿no? Muy loki, la neta Pero como que a Marité Lo hizo muy bien Ah, no mames Lo hizo extremamente bien, güey Lo hizo cabronsísimo, güey Yo venía por ese tiro Como que me aguitó un poco El pinche formato culero Pero fuera de... Pero lo sacaron a flote, güey Lo sacaron a flote Lo sacaron a flote Lo peor es que van a decir en España A ver si funcionan, güey A ver, ahí viene Ahí viene la rieta ¡Vamos! Esa es la diferencia Esto es sabroso Viste, tú sufres Y yo me la gozo Hoy vine y me siento poderoso Como odioso 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 Mía, bonita Yo atendí a tu primo ahorita Sacaste tu turno Te toca, bonita Hoy voy a atender Amar y con cita Amar y con cita Amar y con cita Yo supongo que lo entienden ahorita Mi papá No Ay Si te tiro de la raza es racismo Si te tiro de la clase es clasismo Pero para no repetirle lo mismo La tiro del pelo y la manto a la misma ¡Oh, Dios mío! ¡Hala, verga, güey! ¡Señor puesta en escena! ¡Qué minutazo, eh! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De esto no! Yo dije que al final él no era el mejor. Bueno, ¿y cuántos campeonatos ganó? Me dijeron, ¡Oh, Dios mío! ¡Y el tiempo me dio la razón! ¡Qué buena batalla, güey! ¡Qué buena battle, hermano! Creo que están haciendo dos propuestas muy diferentes. De este lado tenemos a Loquillo haciendo un bullying escénico. Y yo creo haciendo frases más superficiales, pero creo que duelen más. Y Maritea llevándolo al campo del conocimiento. Al campo de las figuras literarias. Al campo de las figuras literarias, güey. Totalmente. Pero los dos lo están haciendo como lo más alto que se puede hacer de esas... De su nivel, ¿eh? De su nivel. Yo te tengo aquí adelante. Y como improvisador no demostraste ¿Cómo les parece que un repentista tan gigante lleva tres años en el freestyle diciendo que es principiante? ¡Oh! ¿O no es cierto dónde suena? Tú no representas la bandera colombiana. Y cuando pierdes, ahí tuve un evento la otra semana. Para que pidas los votos y no compites con ganas. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¿Qué pasó, loquillo? Ganaste el cinco vidas y ahora eres el más duro del asunto. Ni yo digo eso, eso que se los gané a los mejores del mundo. A ver, ¿quién estaba? ¿Quién estaba en el cuello? Y felicitaciones, Mari, yo me alegro por tu éxito. Que la hayas ganado primero no le quita a la mía el mérito. ¿Cómo? Los dos trajimos el mismo trofeo a territorio nacional. Los dos tenemos el mismo trofeo, no te sientas especial. Claro, por eso eres campeón de las cinco vidas y por eso no me tengo que sentir especial. Bueno, te faltan cinco internacionales para que me puedas alcanzar. ¿Cómo así? No te vuelvas a meter. Deja de cagarte en el formato. Vieron que les dije en tres años y sigan actuando como novato. Sí le está dando la vuelta. Estás estúpido tú, güey. ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Señores, le parecen que son buenas esas improvisaciones? ¡Eyaculador pecoz! ¡Qué buenas tus intenciones! ¡Tenía la oportunidad, pero no me gustan cuarentones! No te gustan cuarentones y tenlo en cuenta. ¿Quién es la que ya también pasó de los treinta? Así que cállese, señora. Y no me haga que abramos la caja de Pandora. ¡Abrámalas, hermanos! ¿Y en esa Red Bull? ¿Por qué no te encontramos? Siéntese, señora. Esto es el buen tramo. Abuelo, cállese, viejo lesbiano. ¿Me quieren encontrar? Eso es sencillo. Busca cualquier batalla de FNC, loquillo. Me quieren encontrar junto a la que no se peina. Me pueden encontrar ganándole a su reina. ¡Ganándole a la reina, por favor! ¿Cuántas veces vas a estar con ese argumento, loquillo, por favor? ¡Métele más aliento! ¡Tres años de esa batalla! ¡Ya se acabó ese tiempo! ¿Y a quién le has ganado haciendo en free? ¿A quién le has ganado, muchacha? Tú aquí, tú no eres la hija del valle. Hagamos cuentas, tú eres la hija del valle. ¡Sí, gané al valle, señor! ¡Sí, gané al valle, señor! ¡Sí, gané al valle, señor! ¡Sí, gané! ¡Fui la campeona pa' todas las redes! ¡Grasa, pinche madre! ¡Dios, uno, dos, dos! ¡Grasa, pinche madre! ¡Eso te tiene que ver con lo que estamos improvisando! ¡Eso es verdad! ¡Que no estás compestando! ¡Soy la hija del valle! ¡El valle me está ganando! ¡Soy la hija del valle! ¡Soy la mejor en mi campo! ¡Ultimo! ¡Mira, Vinicius Jr., perdiste! ¡Y se ganó el que te hacía chistes! ¡Me habla del valle! ¡Qué lindo la masa! ¡Le ganó al del valle! ¡Valle pa' su casa! ¡Sí, ya! ¡Ay, güey! ¡Maritea, ¿no? ¿Dónde vas a querer el vergazo, güey? ¿Dónde vas a querer el vergazo, bien dado, güey? Te lo meto en el culo, te lo meto por la boca, güey. ¿Dónde vas a querer el vergazo, güey? Yo no creo que haya veredicto, ¿sabes? Y si hay un veredicto, yo creo que este último round lo empataron y que los primeros dos los ganó loquillo. El tercero lo ganó. ¡A la verga, qué asco, güey! ¡A la verga! A ver, güey, ¿quién se la lleva, damas y caballos? ¡Pongan en el chat! ¡Ya, ya! ¡Todos, todos, todos! ¿Quién gana? ¡Pero qué batallón, eh! ¡Pero qué batallón, definitivamente! ¡Valeó completamente la pena! No, no sé qué era así, pero... ¡Listo, todos, todos! ¡Listo, todos, 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 todos poniendo, todos poniendo! A ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver. Somos más de 4.500 personas. Tienen paro con un like, Julio. La gente quiere replicar, ¿eh? La gente quiere dengue. Quieren dengue como yo lo tengo en el periódico. La gente quiere dengue. Hagan ruido, que salen la foto. Tú no eres un changüe, eres un chengue. Yo soy el Tesla y me gustan los pitos. Yo soy poquito desde que estoy chiquito. Espectacular la primera fecha. Conoceremos. Vamos a ver quién es el campeón o campeona de esta maldita batalla. ¿Será Maritea? ¿Será Loquillo? ¿O será la puta madre del Tesla? Para rucas. Para rucas. Replica. ¿Tú crees que en Maritea y Loquillo sí se odio en Machín ha sido horrible? Yo creo que no, pero sí siento que sus personalidades son bastante contrastadas. ¿Sus personalidades? ¿Sus personalidades? Yo que he convivido con los dos. Ah, eso sí. O sea, siento que sus personalidades son opuestas. Con ese mismo corazón que gritaron réplica, le damos un aplauso a FMS en Colombia. La gente no, güey. ¿Por qué? Mari, por favor. Loquillo, por favor. Tenemos determinación, jurado. Sí. Listo. Puede ser el último conteo de la noche. ¿Se puede dar réplica por los huevos? Sí. O sea, puedes votar por los huevos. Si en tu formato te sale una cosa y tú quieres otra, pues puede, según yo. O sea, yo puedo votar por tu jefa, por ejemplo. ¡Oh, la verga! Dos réplicas y un Maritea, güey. Ah, ¿no? ¿Qué? Dos réplicas y tres Maritea. Nunca dijiste nada, la neta. Sí, güey. ¡Banda! ¿Lo dije o no lo dije? No lo dijiste, güey. Pero no hay pedo. Gracias, gente. Muchas gracias por todo. Pero no hay pedo. Dale, si quieres. Maritea, 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 Maritea. Oye, entonces. Ah, ¿viste los otros dos que ya se filtraron? ¿De cinco vidas? Según Giovanni, Dani, Loquillo y ¿qué más? Y el Exo. ¿Neta? Sí. ¡Ah!